Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como ustedes pudieron ver, los dos teníamos dudas de que pasó, si, no. De hecho sigo teniendo dudas. Y pues si, yo creo que es normal y pues esperemos que las noticias sean buenas, porque creo que ya a este punto los dos estamos como emocionados y pues como para que salga un negativo sería algo como muy frustrante. Y bueno, después de que pasaron varios días de esa prueba, Berito se hizo como cuatro pruebas más, ¿no? Cuatro pruebas más. Pasando días y pues cada vez la niñecita, la segunda niñecita se iba aclarando y aclarando y aclarando hasta que la última se ve más claro. Las dos últimas. Sí, yo dije, no, pues sí, yo creo que ya estás. Pero entonces ahora para asegurarnos bien, teníamos que sacar una cita, ¿no? Para que ella se haga un examen de sangre y todo eso. Entonces pues nada, en eso estamos, en este preciso momento, después de esas pruebas que han pasado, ¿cuántas semanas? ¿Tres semanas será? Sí, como unas tres semanas o cuatro más o menos. Tres semanas más o menos desde que hicimos las pruebas, pues ya, por fin vamos a la cita médica que le saquen la sangre y pues que le chequeen a ver si está o no está. A ver si es cierto, no está sospecha. Sí, o sea, como que estaba muy, muy, muy feíto, ¿no? Como que sí, como que no, como que sí, como que no, como que ya no sé ni qué pensar. Ni siquiera nos cayó como la noticia, así como un balde de agua fría, porque pues, o sea, fue como tan, 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 la línea tan clarita que casi no se veía, entonces como que nos puso en duda y después se aclaraba un poquito, entonces como que al final de cuentas nos quedamos con esa duda. Pero pues bueno, ahora vamos a ver porque es la hora de la verdad. Acompáñenme. Y amor, ¿cómo te sientes? Un poco nerviosa. ¿Por qué? Por todo el procedimiento, pues. Tantas preguntas y todo, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, a esperar al doctor. Salud, amigos, es así porque ya hemos salido de nuestras citas con el doctor. Ya está 100% confirmado, amigos. ¿Qué está 100% confirmado? Que hay un bichito adentro de mí. Hay un baby foquita ahí adentro de la pancita de veros. Una cosita pequeñita que ya fuimos capaces de verlo. De verlo, pues. O verla. Pues sí, o sea, ¿qué sentiste tú cuando lo pudimos ver? Todavía el doctor dice que a lo mejor tiene nueve semanas, entre nueve a dos semanas, pero lo poco que se pudo ver, al menos yo, lo pudimos hacer una cosita, una cosita. Como una sombrita, como algo así, como un larguito, así, un chiquitito. Bueno, como pudieron ver en el video, porque el video se ve un poco también, ¿cómo se ve? Pero bueno, la cuestión es de que yo esperaba que me hicieran la prueba de sangre y que me dijeran, oh, si es positivo o no es negativo, pero creo que debido a que más o menos ya sabían que no era algo reciente, o sea, no era de una o dos semanas, sino ya era más de mes, entonces, este, enseguida me hicieron como el sonograma y entonces creo que ya ni siquiera tener una respuesta de un doctor de positivo o negativo, sino ya verlo directamente, como que, oh, sí, me llegó hasta el fondo de mi chungo y es una emoción que... Indescriptible. Sí, porque a mí también me emocionó, pues, aunque el doctor estaba, como vieron en el video, que, pues, la cabecita o algo así, o sea, sinceramente para mí yo solamente vi algo ahí, como una bolita y eso, pero de cierta manera ya se confirmó de que Berito sí está embarazada, de que vamos a hacer papás, de que vamos a tener una foquita, y, pues, nada, estamos contentos y, pues, nada, todos tenemos que esperar a una cita que le van a hacer el sonograma para ver exactamente cuántas semanas está y, pues, ya. Al parecer nuestros cálculos, bueno, sí estaban bien porque nosotros no sabíamos, decíamos, bueno, tal vez sea que vamos a estar a los tres meses o sea un poco menos, entonces, el doctor tiene las mismas dudas que nosotros. Pero bueno, para eso el sonograma y esa es la siguiente cita que estaremos asistiendo, obviamente, y, pues, nada, amigos, esa es nuestra noticia, como vimos al inicio, era como que está o no está, está o no está y, pues, ya, este momento... Así incluso pensaste que no, pero yo sí tenía más la duda que sí, que no, pero él sí automáticamente ya dijo no, no es. Es que no se vea la línea, ¿no? No, es que ahí se ve algo, como ustedes lo pidieron. Pero bueno, amigos, la cuestión es que vamos a ser papás de una foquita y, pues, nada, esperamos sus felicitaciones, esperamos que nos den las buenas vibras. Como siempre, y las malas, pues, ya saben. No, las malas no recibo, van a decir. Ahí nomás las paramos por ahí. Y eso es. Todos, amigos, ¿algo más que tengas que decir? Nada. Nada, estoy contento, que sí, es algo que yo sí quería ya desde el año pasado prácticamente, como que sí quería ya tener experiencia de llegar a ser papá, de que quedas embarazada, pero bueno, ¿no? O sea, las cosas pasaron de esta manera y, pues, nada, bien recibido, o sea... Sí, sí, sí estamos contentos, sí, estamos felices y, pues, sí, lo estamos esperando ahora sí con emoción. Ya quiero que ya mínimo tener la barriga grande y, pues, ahora mismo ya quisiera que mi familia y la familia de él sepan. Y, pues, bueno, ojalá ustedes también nos sigan en esta travesía. Ay, yo estoy feliz, amor. Yo también estoy muy feliz de ser contigo porque ha sido casi seis años, creo yo, bueno, muchos años, en fin, de que hemos estado batallando con la relación, han sido momentos de todo tipo de emociones y, pues, llegar a este punto de estar estables, de ser los dos que estemos prácticamente... Construyendo todo esto. Construyendo ya una familia, en el emprendimiento, también, en todo, en todo, en todo. Entonces, como que me llena de felicidad tener una pareja muy estable. Buenas tardes. Y, pues, estamos construyendo todo, ¿no? Viene un puchino en camino. Viene un puchino, viene una foquita, amigos. Y, pues, nada, bueno, más gracias a todos ustedes los que nos desean buenas vibras, los que nos van a felicitar. Y, nada, acompáñennos en esta travesía que estaremos subiendo los videos de top. Cuando le podemos ver al guagua bien visto en el sonograma, al sex rubio, y cuando le digamos también a nuestras familias de que vamos a ser papás. Se vienen videos de toda esta travesía, amigos, y, pues, nada, suscríbanse, compartan, nos feliciten, nos amen, nos no sé. Y, salud por eso. Compartan esta felicidad con nosotros. Y, salud con el traguito, porque, el traguito. Estoy acostumbrada al traguito, con el juguito, porque el traguito, pues, ya se acabó. Luego, apreciaron ahora mismo el happy hour aquí en Japón. ¿Por qué nos conocen? Y, nosotros. No, gracias. No, gracias. Pero, bueno, amigos, ya saben, salud por eso, mi amor. Te amo mucho. Te amo, también. Estoy contento de que estamos construyendo una familia, todo mismo. Muchas gracias. Gracias. Qué pena. No, tranquilo. Estamos construyendo, creamos una familia y todo mismo. Entonces, nada, salud por eso. Y espero seguir toda la vida contigo, llegar hasta viejitos. Que tengan más guapas, aparte de ti. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Bye, bye. Nos vemos en un próximo video. Pero, deja la pancita. Estamos ya llegando al hospital. Bueno, amigos, ya esta es nuestra, ¿qué? Tercera visita, no? No, segunda visita. Aquí y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer, Belinda? Hoy vamos a verle a que nuestro bebé está completito, está sanito. Y, pues, espero que sí. La verdad, estoy un poquito nerviosa. Pero, a la vez, creo que me cuido de lo suficiente como para saber que está bien. Y otra cosa también, hoy nos dicen el sexo, ¿no? Pero nosotros no queremos saber, nos van a dar un sobrecito, para que cuando sea la revelación, pues, sepa solamente ese sobre, le vamos a dar a mi hermana. Y que nos revele en el, ¿cómo se llama? ¿En la boda? No, no, el sex review. Ah, sí, vamos a hacer el... El sex review. Entonces, hoy supiéramos si es que va a ser barato mujer, pero... Pero decidimos que no. Y enterarnos junto a nuestros familiares y amigos más cercanos. Claro que sí, cuando revelemos el sexo de nuestra bebé, acompáñanos. A ver, amor. Cuéntanos, ¿qué estás mirando? Estoy viendo que tiene la nariz al papá. ¿Para ser narizoncito? ¿O narizoncita? O narizoncita. Va a tener, pues, ese, ¿cómo se dice? Esas raíces de nuestros antiguos. Como Atahualpa, Rumiñahui. Qué chévere. Y bueno, amigos, ya hemos salido. Por fin, esta vez sí me dejaron pasar para poder ver al Puchino o a la Puchina. Al fin le dejaron pasar. Y pues nada, obviamente yo estaba como que... O sea, no entendía qué estaba mirando, porque para mí eran como que unas imágenes de VHS, antiguas, pero sin saber qué era. Es obvio, es que estamos viviendo todo este proceso, estas experiencias por primera vez. Y al principio también cuando vi la pantalla, no podía reconocer nada. Pero ya después dijo, ok, Verónica, ponte en modo doctora. Y ahí sí ya empecé a ver las manitos, las palitas. Yo todo vi lo mismo, o sea, nada. Solamente ya la cabecita de nariz cuando se vio, pero un poquito la manita. Ay, se movió la manito y estaba bostezando también. Yo no vi nada de eso, amigos, sinceramente. Creo que no soy el único de los hombres, no sé. ¿Quieres ver cómo rompe qué vas? No. Y bueno, aquí tenemos, amigos, el sobre. Nosotros no quisimos saber el sexo de nuestro baby, de nuestro puchino, de nuestra foquita. Y pues lo vamos a hacer, pues, como en Sex Review, el Gender Review, en próximas semanas. Entonces, pues, queremos sorprendernos, ¿no? A ver qué, ¿será varón o será mujer? ¿Será varón o seguirá mujer? Sea como sea, pues, estoy contenta, bueno, hasta ahora, porque, pues, sí, me dejaron más tranquila. Y mi hermana nos va a ayudar con eso, ¿no? Con la preparación para ver si es varón o mujer. Y pues, no sé, estoy contento. Estoy ya con ganas, con ansiedad de saber qué mismo va a ser para seguir pensando en los nombres. Es más, cuando vean este video, mejor seguirán ayudando a pensar nombres de varón y de mujercita. Es mejor para cuando vean este video ahora mismo comenten los nombres, los posibles nombres, nombres bonitos para la futura o el futuro poquito, poquito. Muy bueno, amigos, ya saben, gracias por acompañarnos. Nos estaremos mirando en un próximo video. Que por eso tenemos una cita una vez más para poderlo revisar completamente, ¿no? Más en fondo, sí. Porque hoy estaba escondido el perezoso. Está vaguito, vaguito. Ajá. Bueno, amigos, ya saben, nos vemos en un próximo video. ¡Uh! ¡Vamos a ser papás focos! ¡Chao!